El verbo to get, este verbo misterioso y complicado sin traducción concreta a ningún idioma. Si llevas un tiempo aprendiendo inglés, sabes exactamente de lo que te estoy hablando y es que hoy te quiero ayudar con las 15 formas más habituales de usar este verbo. Hola a todos, bienvenidos un día más a este nuestro canal. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Andi, soy española pero vivo en Berlín y en este canal vas a encontrar todo lo que necesitas para estudiar, vivir y trabajar en Alemania y también para aprender alemán e inglés. Así que si no estás suscrito, suscríbete ya, activa las notificaciones y sígueme también en redes sociales porque subo muchísimo contenido con el que puedes seguir aprendiendo. Bueno amigos, sí, el verbo get es un verbo complicado pero además es uno de los verbos más útiles que existen en inglés debido precisamente a los muchos significados que puede tener. Y es que aunque pueda dar un poquito de miedo al principio, realmente os prometo de verdad que es un verbo maravilloso. Para que te sea más fácil acordarte y luego repasar todo lo que vamos a ver en este vídeo y además para que tú también vayas haciendo notas a la vez, he hecho un PDF totalmente gratuito que te puedes descargar en el link que te dejo en la descripción del vídeo. Así que si ya tienes tu PDF descargado, vamos con todos los significados del verbo get. El primer uso es uno de los significados más extendidos y más utilizados y en este caso la reconstrucción es simplemente el verbo to get más un complemento directo. Y puede significar obtener o conseguir. He got his driving license last week. Él consiguió su carnet de conducir la semana pasada. Y antes de seguir, muy rápidamente vamos a ver las conjugaciones del verbo to get. En presente es súper sencillo porque son get. Y en tercera persona del singular sería get. En pasado sería got. En participio también se diría got en Inglaterra, en el Reino Unido. Y goten se utiliza en Canadá y en Estados Unidos. Y he leído que en Australia está un poco dividida la cosa. Oficialmente es goten, pero también se utiliza bastante el got. Y por último el gerundio sería getting. ¿Dónde conseguiste? ¿Dónde obtuviste esta información? Did you get a permission to live in Russia? Conseguiste. ¿Obtuviste un permiso o una licencia para vivir en Rusia? I got a raise. Obtuve. Conseguí un aumento de sueldo. Como segundo significado tenemos recibir. Hmm, I just got an email from my boss. Acabo de recibir un email de mi jefe o jefa. What did you get on your birthday? ¿Qué recibiste el día de tu cumpleaños? En este tercer ejemplo el verbo tiene el significado de comprar. Pero a partir de aquí son frases en las que el verbo get fácilmente podría ser sustituido con el verbo que existe ya en inglés para estas palabras. Como por ejemplo para comprar sería to buy. We should get some fruit. Deberíamos comprar algo de fruta. We should buy some fruit. Es lo mismo. Could you get me a coffee please? ¿Podrías comprarme un café por favor? Could you buy me a coffee please? Did you get the apples I asked for? ¿Compraste las manzanas que te pedí? Did you buy the apples I asked for? El siguiente significado podría ser traer. Y de hecho en los ejemplos que os acabo de dar con el verbo comprar, si no está muy claro que la otra persona va a comprar esas cosas que le estás pidiendo, también podría significar simplemente traer. Por ejemplo, could you get me a coffee please? ¿Podrías traerme un café? Por ejemplo, si alguien entra a una cafetería y tú te quedas fuera, obviamente te lo va a comprar. Entonces en ese caso la frase could you get me a coffee please sería ¿Me podrías comprar un café? Pero si alguien se está levantando en su escritorio, por ejemplo, en el trabajo y se está yendo hacia la cafetera, si es que hay en el trabajo, ahí se da por hecho que obviamente no lo va a comprar. Entonces el could you get me a coffee please? Sería ¿Podrías traerme un café? Could you bring me a coffee please? También va un poco por contexto, pero creo que es bastante fácil de entender el contexto. ¿O no? Did you get the apples I asked for? ¿Has traído las manzanas que te pedí? Did you bring the apples I asked for? ¿Perdonad que interrumpa este vídeo? Tengo que cortar un momentito para dar las gracias de todo corazón al sponsor de este vídeo que es Lingoda. Y es que si te digo que en solo tres meses puedes aprender un idioma o mejorar tu nivel de forma exponencial de alemán, inglés, inglés de negocios, francés o español, ¿a qué suena interesante? Pues te voy a contar cómo. Y es que Lingoda un par de veces al año lanzan unos retos que son súper interesantes, de hecho ya han participado en ellos más de 40.000 personas. Y estos retos consisten en hacer tres meses de clases intensivas de alguno de estos idiomas, de forma que en tres meses aprenderás de una forma exponencial hasta llegar al punto de tener tanta, tanta, tanta confianza para hablarlo que nadie, nadie te va a parar. El reto que hacen tiene dos modalidades. La primera es la Super Sprint, en la que tienes que completar 30 clases al mes durante tres meses y si no te saltas ninguna, al final te harán un reembolso del 100% del dinero. Pero solo para personas que se apunten hasta el 24 de junio. Desde ese día hasta el 16 de julio, el reembolso será del 50%. Y la segunda modalidad es la Sprint, ahí tienes que completar 15 clases al mes durante tres meses y si completas todas, entonces tendrás un reembolso del 50%, da igual cuando te apuntes. ¿Y qué tienes que hacer? Pues es súper sencillo, simplemente tienes que ir al link que te dejo en la descripción de este vídeo y utilizar este código. Y con él tendrás un descuento de 20 euros en el depósito. Y ahora te estarás preguntando, vale, esto suena genial, pero ¿por qué debería elegir Lingoda? Pues yo desde mi experiencia, porque yo también hice clases con ellos, te puedo decir que lo que a mí más me gusta de Lingoda es que tienen horarios totalmente flexibles, tienen clases 24 horas al día, 7 días a la semana y además yo cuando terminaba las clases tenía esta sensación de que tenía ganas de que llegase el día siguiente para hacer otra clase con ellos y sé que las personas que en este canal ya habéis hecho clases con ellos estáis encantados, todos, todos, todos los profesores son nativos y los grupos son muy reducidos para que todo el mundo pueda hablar y se aproveche bien la clase. Así que si tú también quieres hablar de una vez ese idioma que tanto te gusta o incluso que tanto te cuesta, definitivamente Lingoda es una de las mejores opciones que puedes elegir. El próximo reto va a empezar el 2 de agosto, te dejo el link y el código en la descripción del vídeo. Antes de empezar, súper importante que te vuelvas a leer todas las normas, lo más importante todavía es que aprendas muchísimo y que te lo pases súper, 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 súper bien. Feel air folk und feel spas. Quinto significado sería agarrar, pillar y en español coger, que sé que en México y en algunos otros países no, pero en español también sería coger, que es agarrar en otros países. Y en este caso la formación es to get, también más sustantivo por ahora. We can get a taxi back to the hotel. Podemos tomar o agarrar un taxi de vuelta al hotel. Y tenéis que tener en cuenta que para hacer esta frase de tomar algún medio de transporte en otros países se puede hacer con los verbos to take y to catch. Entonces podemos decir we can get a taxi, we can take a taxi, we can catch a taxi. Dependiendo del país y además incluso dentro del mismo país, mucha gente lo dice de forma distinta, pero bueno, que sepáis que en este tema de agarrar o tomar un medio de transporte también se pueden utilizar estos otros dos verbos to take and to catch. I got the flu, agarré, pillé, cogí un resfriado. She got lice at school. Ella ha cogido, pillado, agarrado, piojos en el colegio. El sexto significado es entender. Are you getting this explanation? Did you even get it? ¿Acaso lo entiendes? Did you get what she explained? Because I didn't. ¿Entendiste lo que explico? Porque yo no. Séptimo significado del verbo get, conseguir. She always got the best grades in her class. Siempre conseguía, siempre consiguió las mejores notas de su clase. Go get it. Esta es una frase bastante usada, así que os la enseño de paso. Go get it es como vamos, consíguelo, tú puedes, a por todas, dale. Y a partir del ejemplo número 8, os voy a enseñar otros significados del verbo get, pero ya no basándonos en una traducción, sino en la construcción. En este caso sería el verbo get más un sustantivo de lugar o un pronombre locativo. Y el significado de esta construcción sería llegar a un sitio, alcanzar un sitio. Creo que hoy llegaré muy tarde a casa. ¿A qué hora vas a llegar? La carretera está bloqueada. ¿Cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos alcanzar el sitio al que vamos? El significado número 9 sería con la construcción to get más un adjetivo. Y esto lo que expresa es un cambio de estado. En algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, la forma de traducirlo a español es utilizando un pronombre reflexivo, como por ejemplo en este ejemplo. She gets more beautiful day by day. Ella se está volviendo o se está poniendo cada día más guapa. Ahí necesitaríamos un pronombre reflexivo para traducirlo, pero también tenemos el ejemplo de It gets dark very early in Germany. Oscurece, anochece muy pronto en Alemania. Es un cambio de estado del día a la noche en un corto periodo de tiempo. Venga, amigos, que ya van quedando pocos. Un esfuerzo final. En el décimo significado tenemos el verbo get más el participio del verbo. Y para que sea un poquito más fácil, los verbos cuando, por ejemplo, decimos ser contratado. To be hired. Eso se hace con el verbo to be. Bueno, pues el significado es el mismo. Aquí simplemente tenemos que quitar el verbo to be y poner el verbo to get. Por ejemplo, she got hired at her dream company. Ella fue contratada en la empresa de sus sueños. Aquí lo que queremos enfatizar es que ha sido contratada en la empresa de sus sueños. Y por eso utilizamos el get. She got hired at her dream company. Ella fue contratada. Por fin ha sido contratada en la empresa de sus sueños. He got fired a week ago. Este no ha tenido tanta suerte. Él fue despedido hace una semana. En el significado número 11 tenemos el verbo to get más to más el verbo en infinitivo. Y esto significa lograr, llegar a, o tener la suerte o la oportunidad de hacer algo. They finally got to be friends. Por fin lograron hacerse amigos. Después de años peleándose, they finally got to be friends. Did you finally get to go to the concert? Al final llegaste a poder ir al concierto. Lograste ir al concierto. ¿Tuviste la oportunidad o la suerte de ir al concierto que tanto querías ir? Estoy muy feliz de tener la oportunidad de estudiar en Alemania el año que viene. En el 12 tenemos to get to. Pero después en vez del verbo tenemos una persona. Y eso significa llegar a la persona de una forma emocional. Cada vez que escucho esta canción, me llega. Me llega el alma, me llega el corazón. Aunque normalmente el significado de esto es que te está haciendo llorar. Me está afectando pero de una forma negativa. Si te está afectando de una forma positiva, entonces tienes que especificarlo en la frase. Pero si lo dices tal cual esta frase, tal cual el ejemplo que te he dicho, entonces es una forma un poco más triste, más negativa. This movie is really getting to me. Esta película realmente me está llegando, me está afectando. Te está refiriendo que te está afectando de una forma negativa. Te está haciendo llorar o te está poniendo triste o lo que sea. Y ahora en el ejemplo 13 vamos a cambiar el orden del ejemplo 12. Hemos dicho que en el ejemplo 12 era to get to y persona. Aquí vamos a poner to get, persona, to. Y esto lo que queremos decir es persuadir. Hacer que una persona haga algo que queremos. We need to get the clients to sign the deal. Tenemos que conseguir que los clientes firmen el contrato. Tenemos que persuadir a los clientes para que firmen el contrato. Y ahora vamos con el número 14, ya llegamos al final, solo son 15, así que stay with me, paciencia. Vamos con ello. Y es que en el ejemplo número 14 tenemos el verbo to get más phrasal verbs. I know, we love them. ¿Os encantan, a que sí? A muy poca gente les encantan los phrasal, pero a mí la verdad es que siempre me han gustado bastante. Phrasal son los verbos que nacen de la combinación de un verbo con una preposición o de un verbio con... Y su significado junto es totalmente distinto al significado que tienen esas palabras por separado. Y esto es lo que a mucha gente le confunde. A mí me parecen muy interesantes, la verdad, pero bueno. To get away with. Aquí a lo mejor piensas que es irme lejos de viaje con algo, ¿no? To get away with my friends. Irme de viaje lejos con mis amigos. No a mi Wiss. Esto significa evitar un castigo por un delito o por una mala acción. Así que no tiene nada que ver. De hecho, igual conocéis a una serie que me parece maravillosa y es... How to get away with murder. ¿Cómo salirse... ¿Cómo salirte con la tuya? ¿Con un asesinato? En plan, ¿cómo evitar el castigo por un asesinato? To get down, a lo mejor algunas personas dicen, vale, pues bajar. No. To get down es ponerte a hacer algo. I think it's time to get down to work. Creo que ha llegado el momento de ponerse a trabajar. To get out. Algunas personas pensarían que significa llegar a algún sitio. No. Esto significa expresar algo. I think I see where you're getting at. Creo que sé lo que quieres expresar. To get by. Esto significa arreglárselas económicamente. I don't have a big salary, but I get by. No tengo un gran sueldo, pero me las apaño, me las arreglo. To get in. Creo que muchas personas estarán contentas de que este phrasal signifique exactamente lo que parece que significa, que es entrar. Entonces puedes decir, let's get in the car and go. Vamos, entrad en el coche o entra en el coche y vámonos. To get off. También significa lo que parece. Bajar de un vehículo o de un medio de transporte. We arrived. Time to get off. Ya hemos llegado. Hora de bajar. Y para el quinto punto, para el quinto significado, tengo una lista de otros significados que realmente no me encajaban en ninguno de los otros puntos. Porque sí que hay algunos phrasals, pero son unos phrasals que se hacen siempre de una forma. Por ejemplo, to get on one's nerves. Ese one significando una persona. To get on my nerves. To get on her nerves. Lo que sea. Y eso es enervar a alguien. She's always late. That really gets on my nerves. Ella siempre llega tarde. Eso realmente me enerva. Me molesta mucho. To get rid of something. Librarse de algo. I finally got rid of my old chair. Por fin me libré. Me quité de encima mi silla antigua. Mi silla vieja. To get over something. Es para decir que te has recuperado o que has superado algo. Como por ejemplo una enfermedad. Pero también puede ser cosas como una ruptura. O incluso por ejemplo un robo. Te entras a robar en casa y tú te quedas en estado de shock o lo que sea. Y después de unos meses o unos años dices. I got over that moment in my life. Ya he superado ese momento en mi vida. Por ejemplo, estás en un restaurante y tú quieres pagar. Puedes decir. I'll get the check. Yo pagaré la cuenta. Can you please get the door? Puedes por favor abrir la puerta. Puedes ir a ver quién es. ¿Qué pasa? Y hasta ahí a miwis todos los usos del get que yo he podido recordar. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y os haya ayudado también mucho. Si tienes más ejemplos me encantará leerlos en los comentarios. O si quieres probar a hacer alguna frase en los comentarios. Hazlo porque me pasaré a leerlos y a corregirlos para ayudarlos un poquito más. Recuerda que en la descripción de este vídeo te he dejado un link a un PDF completamente gratuito. Con todo lo que hemos visto en este vídeo. Para que te lo puedas descargar y repasar por ti mismo. Y si tienes alguna duda más puedes volver a verte el vídeo. Y hacer apuntes a la vez que lo vas aprendiendo. Así que espero que te sirva mucho. Y si te ha gustado este vídeo te agradecería también mucho que me dejes un like. Que te suscribas a mi canal si aún no estás suscrito. Y que actives la campanita para no perderte nunca ni un vídeo más. Siga mis redes sociales porque también subo mucho contenido para que sigas aprendiendo. Y yo como siempre I wish you a very nice week. And I'll see you again in the next video. Bye.